Hola que tal, bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux el día de hoy vamos a continuar con la serie programando con Python y vamos a seguir trabajando con las cadenas que es el tema de estos cuatro videos así que abramos nuestro editor favorito de texto tengo la fuente reducida porque quiero que observes la diferencia de este archivo respecto a los archivos anteriores no hay gran diferencia en cuanto a la estructura pero hay una línea muy importante que fue agregada en este caso es la primera vamos a comenzar el video estudiándola aparentemente parece ser un comentario más simple y sencillamente sin embargo cuenta con una sintaxis especial que son estos guiones que tienen entre paréntesis un asterisco y le indican a Python la codificación en la cual nuestro archivo está escrito en este caso la UTF-8 que es la que utilizamos las personas que escribimos en español para utilizar caracteres como los acentos como los signos de apertura, de exclamación o interrogación y las letras Ñ entre algunos otros caracteres específicos del lenguaje fuera de esto mi archivo es completamente normal pero bueno ya funciona con estos caracteres sin ningún problema vamos a seguir hablando de codificaciones tengo una variable llamada texto unicode y está igualada utilizando una función a una cadena llamada esto es unicode o que contiene este texto la función que estoy utilizando es propiamente unicode y su sintaxis es esta palabra seguida de paréntesis, comillas y la cadena que yo quiera que Python interprete en esa codificación la estoy imprimiendo en la línea de abajo y justo debajo de esta también tengo una impresión de otra cadena que le está indicando a Python una codificación especial pero lo hace de otra manera y esta sintaxis es la cadena entre comillas punto encode y entre comillas y paréntesis la codificación que yo requiera en este caso estoy utilizando la UTF-8 vamos a ver que pasa si yo ejecuto este programa abriendo una terminal y ejecutando el programa yo ya tengo guardado el archivo como funciones básicas punto pi recuerda que debes estar posicionado en la carpeta donde contengas el archivo y efectivamente no me marca ningún error por los acentos debido a esta línea así que te recomiendo que la pongas en todos los programas que escribas de ahora en adelante y las impresiones del texto Unicode y el texto en UTF-8 justo debajo del comentario que te acabo de mostrar tengo algo que parece un comentario pero sin embargo está asignado a otra variable y vamos a ver que pasa entonces cuando Python detecta esto entonces voy a descomentar esta línea y vamos a ejecutar el programa y me va a mostrar el texto formateado no necesité secuencias de escape no necesité especificarle la tabulación y el salto de línea nada por el estilo así que deduzco que cuando Python veo un comentario pero este está asignado a una variable se convierte en una cadena de múltiples líneas y esto me sirve para evitarme el manejo de tantas secuencias de escape y presentarle al usuario la información requerida de una forma agradable abajo tengo tres variables declaradas al mismo valor relativamente significan lo mismo vamos a verlo así un número que es una variable de tipo entero que contiene el número 8 8 que contiene este número pero entrecomillado y el número escrito que contiene la palabra 8 en él y debajo de estas líneas estoy imprimiendo y si recuerdas concatenamos mediante las comas para que Python inserte un espacio entre ellas entonces estoy imprimiendo las variables seguida de una tabulación seguida de el tipo y esto lo obtengo por medio de una función nueva que se llama type y cuya sintaxis es type y entre paréntesis el objeto en este caso la variable que le estamos pasando y esta función me va a devolver el tipo de dato con el que esa variable está trabajando vamos a ver qué pasa si yo ejecuto el programa voy a dar un clear y voy a ejecutar el programa y obtengo el número 8 de tipo entero perfecto así es como es después voy a obtener 8 pero en string perfecto cuadra y después 8 y de tipo string perfecto cuadra para esto nos sirve entonces la función que conocemos como type ahora debajo tengo una variable llamada longitud en caracteres y estoy utilizando una nueva función esta función se llama length que viene obviamente de length que significa largo en español y como puedes deducir fácilmente nos va a dar el largo de la cadena en caracteres vamos a ver qué sucede si yo imprimo me arroja el resultado que en este caso es 4 porque 8 contiene específicamente 4 caracteres si yo agrego un espacio al principio dos espacios después y no sé el número 3 el resultado que voy a tener es 8 porque python si va a tomar en cuenta los espacios ya que el largo lo va a sacar de comilla a comilla todo lo que haya en su camino va a ser contado como carácter debajo tengo una situación medio especial y esta situación la utilizan muchos desarrolladores tengo dos variables asignadas una cadena y un entero y voy a descomentar esta línea si yo quiero recibir una impresión tipo hola met tienes 17 años con los conocimientos que tengo debo utilizar las comas y al utilizar estas comas python va a insertar como ya sabemos un espacio entre ellas y voy a obtener el resultado siguiente hola met tienes 17 años sin embargo esto no es tan organizado si ya estamos trabajando con párrafos completos entonces nos puede ir por ahí la onda entonces python soluciona esto así es una sintaxis medio rara pero vamos a explicarla en este momento python interpreta hola hay un signo de porcentaje seguido de una s quiere decir que necesito aquí proporcionar un espacio para una variable de tipo string tienes luego la misma situación pero con una d entonces debo reservar un espacio para un dígito años y después tengo un signo de porcentaje que me va a indicar las variables con las que debo sustituir los espacios que reservé en este caso nombre es la cadena y edad es el dígito esto se pone entre paréntesis vamos a ver si el resultado difiere y no recibo exactamente el mismo resultado no hay ninguna diferencia el método que más te acomode es el que pues vas a terminar usando sin embargo esta es un poquito más más elegante se ve más bonita y está más organizada así que yo recomiendo que utilices la segunda debajo tengo una nueva función que se llama str viene de string que en español es cadena y su sintaxis es str y entre paréntesis el objeto o la variable que le estamos pasando en este momento ¿qué va a ser esta función? nos va a forzar en este caso un número a ser interpretado como cadena vamos a ver cómo funciona esto abajo yo tengo una impresión en la que le estoy requiriendo a python dos espacios para una cadena pero uno de los valores realmente es numérico lo estoy transformando o lo estoy forzando a funcionar como cadena y lo que hace python es generarme una cadena a partir de este número y la va a colocar aquí en esta variable entonces yo le estoy diciendo que los espacios los va a sustituir con la variable nombre hasta aquí igual que en el ejemplo anterior pero el espacio siguiente lo va a llenar con edad en cadena que ya es un objeto de tipo string y con esto concluiríamos los ejemplos de hoy vamos a ver si funciona y si efectivamente funciona perfectamente en el siguiente video vamos a estar hablando de una función nada más en específico pero vamos a ver varios casos de ella y ya vamos a utilizar estructuras de control y algunas cosillas por ahí más interesantes así que te recomiendo que no te lo pierdas yo soy Amet Alvirde esto es el guapo linux y nos vemos hasta el siguiente video que no te lo pierdas